El club deportivo urense comenzará el año 2010 en el campo del Narón, un equipo que esta temporada camina a rachas. Comenzó la liga ganando los dos primeros partidos, perdió los dos siguientes, reaccionó venciendo cuatro, para posteriormente regresar a las andadas con tres derrotas consecutivas. Pero desde el 1 de noviembre, 1-2 ante el Corusio, el conjunto entrenado por Luis Miguel, Arciapita, no sabe lo que es perder. Empató dos encuentros consecutivos sin goles en su visita al Bouzas y recibiendo a Londras. Reciba a lorense después de cuatro victorias consecutivas, 2-1 al de Greira, 3-0 al Areas como local y 1-2 al de Porvey y 0-2 al Berín como visitante. Los rojillos tendrán una prueba de fuego en el regreso de la competición. El equipo de Romero al alza en su juego buscará un resultado positivo que le haga subir puestos en la clasificación.